hola amigos cómo están espero estén muy bien el día de hoy les quiero mostrar esta casa que está aquí en mis espaldas estamos en el fraccionamiento los olivos que estamos en dirección entrando a pachuca desde la ciudad de méxico estamos prácticamente en la entrada de aquí de pachuca y bueno les comento también estamos muy muy bien ubicados porque tenemos a tres cuadras muy cerca estamos aquí lo que es plaza la explanada como pueden ver prácticamente desde aquí la vemos y estamos a otras tres cuadras de lo que es la estación de tus ojos y bueno por favor acompáñenme les comento esta casa está construida sobre 105 metros de terreno además de que eso yo considero que es una casa también podemos descansar muy bien dentro de la misma ciudad y nos agarran perfectamente para unos 50 minutos a la ciudad de méxico entonces estamos perfectamente bien ubicados esta casa por favor acompáñenme a conocerla miren esta es la casa que les quiero mostrar el día de hoy como pueden ver tenemos siete metros de frente son 15 metros de fondo tenemos en la fachada lo que son las luces que quedan en general toda la casa está muy muy bien iluminada tenemos los cetas cerámica en lo que se está en la fachada nuestro portón y bueno entrando nos encontramos con esta con el patio que tenemos está tiene lo que es azulejo y esta canaleta quiero hacer mención que está muy bien pensada en general la casa esta canaleta además de que bueno el patio tiene una ligera inclinación todo se va para acá en la en la canaleta muy bien entonces tenemos aquí protecciones tenemos este tejado esto que es como de decoración esto se quedaría en lo que es la casa si lo dejarían los dueños entonces miren tenemos está está otro ángulo otra perspectiva de lo que es aquí cabe aquí lo que es un carro en esta parte si y cabe así desde el lado un carro más chico aparte de eso pues no hay problema porque es tenemos seguridad las 24 horas es acceso controlado nos piden nuestra identificación aquí entonces por ese lado también no hay mucha preocupación en ese aspecto y bueno nos encontramos en lo que es la sala y el comedor como pueden ver es amplio si es amplio a esta parte tenemos buena iluminación si tanto natural como de este de este tipo iluminación si aquí bueno ya es a gusto eso se puede quitar sin mayor problema si no les agrada sí pero es más que nada como les decía es algo más una casa de descanso también dentro de la misma ciudad tenemos aquí la parte de la cocina y comedor resaltar que tenemos luz indirecta aquí como pueden ver si se ve muy padre de noche la casa todo funciona lo que es la campana de extracción todo todo está funcional esta parte es granito esta barra sí y bueno los muebles también se quedarían de lo que es la cocina sí tenemos muy buena presión aquí tenemos una bomba en el baño también tienen buena presión el refrigerador también se queda si así lo desean no hay mayor inconveniente todos los muebles que les comentaba muy bien tenemos esta parte de la del patio que la han adaptado pues muy bien ahí con bocina también para una sala para estar sí y que nos comunica ahorita vamos a subir a la parte de arriba esto es una hamaca la pensaron perfectamente tiene cadena tiene varilla está colada sí entonces no hay ningún problema en que nos podamos aquí ir a descansar ahí estamos viendo una televisión y está perfectamente ideado para descansar muy bien entonces acompáñenme a ver las recámaras y bien vamos entonces a ver vean lo que es la iluminación si aquí está la primera cámara son tiene closet tiene también espacio para lo que si queremos ahí poner una una televisión o una zapatera lo que ustedes prefieran aquí tenemos también espacio dentro atrás más bien de la puerta también para colocar quizás zapatos si vean los espacios en general la casa no tiene detalles ni de humedad ni de salitre ni algún otro tipo de desperfecto la casa está muy bien cuidada tenemos más aquí iluminación tenemos aquí un espejo para lo que es a lo mejor primeros auxilios y todo eso tenemos nuestra 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 extractor que está conectado con tiene salidas hacia el exterior por ese lado también no hay ningún problema si tenemos aquí a su lejo en la parte húmeda y entramos a la segunda recámara sí aquí están nuestro nuestra ventana sí muy bien esta cámara de skin size es del mismo tamaño que la que acabamos de ver y vean aquí ya está la cama también tenemos fácil circulación tanto de un lado como del otro tenemos circulación nos queda apretado tenemos este el closet sí de piso techo sí entonces si nos cabe muy bien nuestras cosas y bueno también comentarles se me había pasado también la campana de extracción también tiene lo que es el acceso la salida hacia el exterior está muy bien pensada está ideada todo aquí en esta casa y bueno vamos ahora sí a ver la otra parte de la casa comentarles también aquí como podemos ver no tienen tanque estacionario sino es cilindro de los grandes muy bien entonces acompáñenme a ver la parte de arriba aquí ustedes se pueden subir sin mayor problema de hecho lo pensaron como les decía para descanso me comentan que para días de frío días de lluvia aquí se pueden sin mayor problema porque como les comentaba este es varilla y está colada con cadenas tiene cadena también entonces no tenemos problema en esta parte para acostarnos y ver aquí la tele también si así lo necesitamos pues tomar el sol no tenemos toda esa parte de iluminación en esta parte todo eso es iluminación led acá arriba también todos todos tenemos iluminación led y bueno miren desde aquí subiendo de las escaleras así es como lo vemos nosotros si por eso no es que no tiene nada de humedad la casa está con azulejo esta parte entonces no nos va a permitir que se filtre nada de humedad ahora si nosotros quisiéramos en esta parte quitar este este tramo de muro nos quedaría perfectamente una entrada unas escaleras para lo que es aquí y tenemos este espacio pues para la una oficina si así lo requerimos para no pasar directamente a la casa este ya es algo pues más podría llamar llamarle yo algo más sen por así llamarlo tenemos está esta pecera está también muy bien pensada la reforzaron aquí en esta parte está reforzada entonces por ese lado no hay tanto no hay problema en cuanto al peso tenemos iluminación y aquí como les decía podemos tener nuestra oficina sin necesariamente pasar por lo que es toda la casa si directamente unas escaleras muy bien entonces tenemos aquí aparte de eso otro baño que es completo vean la regadera también está bien pensada si tenemos buena iluminación si está todo con azulejo vean la iluminación aquí muy bien aquí les falta lo que es la puerta pero ustedes deben de decidir de qué tipo de puerta lo quieren si es que haga juego con el piso que haga algo más este que entre más luz con vidrio templado etcétera pues eso ya ustedes lo decidirán a la hora de elegir la esta casa y bien amigos esto fue la casa aquí en el fraccionamiento los olivos espero les haya gustado esta casa está muy padre es para yo así lo considero también para descanso dentro de la misma ciudad aquí en pachuca hidalgo venimos de la ciudad de méxico es la la entrada aquí a la ciudad de pachuca estamos bien ubicados tenemos prácticamente a la en tres cuadras estamos en plaza la explanada que encontramos prácticamente de todo desde el súper entre entretenimiento etcétera de todo tenemos aquí a tres cuadras transporte es privada 24 horas todo lo tenemos en esta privada entonces este cualquier cosa detalles y todo se los dejo como siempre lo que es la descripción y bueno cualquier cosa pues estamos a su sombra muchas gracias